Estamos en la carretera Panamericana a la salida de Ciudad Juárez, el plan DN-3 del ejército mexicano. Y lo que ven ustedes allá, se descarriló el tren 60 kilómetros antes de llegar a Ciudad Juárez. Son 12 vagones los que iban enfrente de este descarrilamiento contenían químicos. Hubo fuga de ácido sulfúrico, fue lo que mencionaron las autoridades de protección civil estatal que llegaron hasta este punto. También viajaban migrantes. El reporte hasta el momento es de 10 lesionados, 2 de gravedad, una mujer venezolana y un migrante colombiano. Cuando llega el Instituto Nacional de Migración, muchos de los viajeros salieron corriendo y se perdieron en el desierto. Otros fueron asegurados, pero esta es la imagen del lugar. Así se ven los vagones uno encima del otro. Algunos se quedaron sin ruedas, fuera de las vías. Tremendo accidente que se da durante la madrugada. 12 vagones descarrilados, algunos con migrantes. En la frontera de Chihuahua, las informativas tecas siempre presentes en el lugar de los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!